Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, ya llevamos una parte interesante de la temporada disputada, unos 15 y 6 partidos aproximadamente por cada equipo y me parece un buen momento para hablar de las sorpresas que hemos tenido hasta ahora en el mundo de la NBA que cosas nos han sorprendido de cada uno de los equipos, vamos a hablar de los 30 equipos justamente, las 30 franquicias de la NBA y vamos a ir uno por uno justamente hablando de lo más sorprendente de todo esto, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y comenzamos con el equipo de Atlanta, como siempre y lo más sorprendente ha sido Dyson Danies estoy de acuerdo, esto es un artículo de Blecher Report que comenta, yo voy a ir comentando si estoy de acuerdo o no y dando mi opinión al respecto, estoy 100% de acuerdo, Dyson Danies ha sido claramente la sorpresa de este equipo sin duda, ha jugado muy bien, candidatazo a jugador defensivo, All Defensive Team de la temporada no ha defensivo el año, no va a ser para tanto, pero sigue cierto que entre los 10 principales puede llegar a estar puede llegar a ser segundo equipo defensivo de la NBA, está jugando increíble y en ataque también está muy bien para mi gusto, 100% de acuerdo con esta decisión, la irrupción de Dyson Danies ha sido la gran sorpresa de temporada para Atlanta por otra parte, en Boston, otro interesante joven que la verdad que lo está haciendo muy bien Peyton Pritchard, también, es un salto de calidad brutal el que ha dado esta temporada candidatazo a sexto hombre del año también, el año pasado jugó bien Pritchard la verdad que hay una evolución en Peyton Pritchard en las últimas temporadas, es real pero este nivel es brutal, el nivel que está teniendo es increíble creo que no nos lo esperábamos, está siendo un comandante de la segunda unidad, increíble la verdad, espectacular y la temporada de él es muy buena y está, reitero, candidatazo a sexto hombre del año sin duda alguna que cuando uno hace un top 5 más o menos de mejores sexto hombres anda Pritchard por ahí, claramente que anda Pritchard por ahí en la vuelta siguiente, Brooklyn Nets, la ofensiva, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con esto también es impresionante como le ha cambiado la cara a un nuevo entrenador como Jordi Fernández le ha cambiado la cara 100% a este equipo y este equipo juega muy bien defensivamente es un equipo medio correcto también, pero el ataque vuela, es impresionante Cam Thomas a un nivelazo, Schroeder a un nivelazo, Cam Johnson a un nivelazo la verdad que está jugando muy bien este equipo, está brillante me encanta, me encanta este equipo realmente tiene una plantilla llena de candidatos para Can, que dice por aquí, es real pero por ahora mientras el equipo siga, la verdad que está espectacular los Nets han sido legítimamente competitivos e incluso superiores a la media en ataques su índice es de 114 puntos cada 100 posiciones, es decir, el décimo de la liga la décima mejor ofensiva de la liga es un montón, realmente es un montón está muy bien, Brooklyn realmente está muy pero que muy bien siguiente, Shadow Hornets, el perímetro sí, la verdad que no hay mucho para destacar de Charlotte y la verdad que tampoco me sorprende mucho que la Melo y Brandon Miller anden bien pero sí, la verdad que es lo mejor que han tenido hasta ahora la verdad que han estado bárbaros, han estado fantásticos el perímetro ha sido increíble, ha sido lo mejor del equipo otra cosa que sorprende puede ser la mala suerte que ha tenido el equipo que se han adicionado todos los pivots pero sí que es cierto que el perímetro ha estado muy bien es sorprendentemente bueno podemos decir que está un poquito por encima quizás de la expectativa que ya era alta, pero capaz que está un poquito por encima todavía puede ser, podemos estar medio de acuerdo en eso siguiente, Chicago, el regreso de Lonzo Ball no, o sea, sí, es sorprendente el regreso de Lonzo Ball para mí lo más sorprendente de Chicago es Lavín y Vucevic, lo bien que están jugando y lo bien que está Chicago en general la verdad que me ha gustado Chicago este principio de temporada cosa que no pensé estar diciendo en este momento del año si me preguntaban hace dos meses no hubiera sospechado estar diciendo de lo bien que está jugando Chicago, pero está jugando bien la verdad que está jugando bastante, bastante bien así que a partir de eso mis días para Chicago están haciendo una buena temporada y Lonzo también, o sea, el regreso de Lonzo también es importante y es interesante y es sorprendente pero la verdad que me sorprende más todavía el muy buen rendimiento que ha tenido Chicago en líneas generales Cleveland Cavaliers por otra parte bueno, lo bien que están y si, 17-1 van en este momento de la temporada la verdad que son un espectáculo de equipo creo que Cleveland Cavaliers es sorprendente en sí mismo, ¿no? es claramente sorprendente toda la situación lo bien que están, lo bien que juegan, lo bien que defienden, lo bien que atacan todo, evidentemente todo es espectacular para Cleveland que están haciendo las cosas de gran manera realmente están muy pero que muy bien ahora mismo siguiente, Dallas el lento comienzo de Klay Thompson puede ser no sé yo si alguien se sorprenderá mucho con esto porque a ver, seamos honestos también o sea, el que vio a Klay el año pasado en Warriors y no sé qué esperaba no sé si esperaba algo mucho mejor pero sí que Klay no ha jugado bien, eso es cierto y bueno, puede ser un poquito sorprendente para la gente que esperaba más, ¿no? todo sonaba imparable Klay Thompson junto con Luka Irving bueno, no está tan bien como uno podía llegar a esperar no está tan bien como uno podía llegar a esperar 13,2 puntos por partido la menor cantidad de su temporada de novato mientras que el porcentaje de 38,3 puntos perdón, de 38,3% en general el 36,8% es del triple, o sea de los peores de su carrera sobre todo el porcentaje de campo, ¿no? 38,3% de campo es tétrico es un muy mal porcentaje muy mal porcentaje entonces sí, o sea ni de casualidad hasta el nivel esto, bueno, con el tiempo quizás cambie cambie la cosa, vaya mejorando pero hasta ahora la verdad que ha sido sorprendentemente malo el debut de Klay con Dallas ha sido bastante, bastante flojito al menos de momento Denver por otra parte bueno, Christian Brown ha sido una grata sorpresa porque toda la gente decía uy, se fue Caldwell Pope ¿qué va a hacer Denver? y la verdad que Christian Brown ha jugado muy bien obviamente que la salida de Caldwell Pope tiene otros ribetes que son importantes como el hecho de que, bueno perdes equipo perdes plantel, digamos eso es cierto, ¿no? perdes rotación muy importante porque claro Christian Brown entraba desde el banco y jugaba bien desde el banco era hasta titular pero claro, parece un jugador del banco básicamente porque se te fue Caldwell Pope parece uno del banco eso sí que es importante para Denver pero Christian Brown está cumpliendo fantásticamente bien con la faceta que tenía Caldwell Pope fantásticamente lo está haciendo está jugando muy bien en ataque y defendiendo tampoco se le puede pedir mucho más la verdad que lo está haciendo bastante, bastante bien no como Caldwell Pope pero está defendiendo bien es una sorpresa interesante, sí estoy de acuerdo la verdad que ha sido bastante sorprendente lo bien que ha jugado Christian Brown la verdad que sí podemos estar de acuerdo con eso Detroit por otra parte la defensa ha mejorado es cierto no es tan sorprendente teniendo en cuenta que tiene Navica hasta favor de entrenador que es un entrenador muy de característica defensiva pero sí que es cierto que lo ha hecho bastante bien en ese aspecto la verdad que sí Detroit se ubica en el puesto 3 en la selección defensiva después de estar el 24 el año pasado o sea, sí ha mejorado mucho la verdad que ha mejorado bastante y se nota el equipo está mucho mejor y tienen la esperanza de que seguirán mejorando obviamente y falta usar Thompson que es un muy buen defensor también que ahora va a empezar a jugar y seguramente le dé un salto de calidad defensivo más grande todavía a este equipo así que veremos veremos qué pasa con los pistons de cara a lo que se viene pero sí es sorprendente lo bien que están defendiendo por otra parte esto es bien gracioso la importancia del Indy Waters para Warriors esto sí es sorprendente ¿quién hubiera dicho hace dos meses que el Indy Waters iba a ser titular? titular, eh en Warriors jugando 30 minutos por partido ¿quién lo hubiera dicho? esto es algo que no se esperaba nadie dice levanta la mano si te fijaron la decisión del Indy Waters por parte de Warriors a final de junio si tienes la mano levantada y no eres miembro de la creencia de Warriors y su familia estás mintiendo la verdad que sí el jugador de 27 años que promedió 9,5 puntos en 4 años en Oklahoma City comenzó a jugar profesional en los Indy Outlets de la Basketball League había llegado a una sentencia totalmente anónima con Oklahoma porque la verdad que no jugaba no tenía minutos en Oklahoma Oklahoma lo termina medio cortando medio quechando por allí y la verdad que es curiosa la situación pero sí es lo más sorprendente claramente de Warriors sin duda ¿no? la verdad que sin duda o sea no está jugando mal para lo que uno puede llegar a esperar ¿no? el Indy Waters tampoco es que está jugando horrible eso no es cierto o sea tampoco se lo puede criticar pero Warriors va bien o sea va segundo ahora mismo en el oeste y tener al Indy Waters titular es raro es raro es rarísimo es rarísimo o sea el Indy Waters está jugando lo mejor que él puede está dejando todo y todo pero es limitado el chico es limitado ya no es tan chico eso es lo más grave y lo más gracioso de todo al mismo tiempo ni es tan bueno ni es tan joven ni nada o sea no sé bien qué onda no es raro es rarísimo es rarísimo pero bueno se ha dado y justamente o sea estamos hablando de las sorpresas ¿no? ver al Indy Waters titular es sorprendente es extrañamente sorprendente creo que es la sorpresa más grande de toda la temporada de NBA ver al Indy Waters titular la verdad que es increíble encima en Warriors al lado de Steph que no pinta nada o sea el Indy Waters es un gol que para poner al lado de Steph es todo lo contrario a lo que necesitas porque no defiende nada bien la verdad que es insólito la verdad que es muy pero que muy insólito sinceramente no está jugando mal reitero hace lo mejor que puede pero es raro es raro realmente por otra parte Houston Rockets Dylan Brooks sí la verdad que está jugando muy bien Dylan Brooks muy bien está jugando Dylan Brooks más allá de todos los memes las gracias todo la verdad que está jugando muy bien está jugando bárbaro realmente el jugador de 28 años cumplió su arrejecido la temporada pasada por eso mientras mostraba sus limitaciones con el baloncesto esta temporada sin embargo está anotando 39,4% de los triples récord personal y a pesar de la profundidad de los Rockets tiene un diferencial de más 14,6 solo trae detalles Jason Tito y ya hay Willis Alexander en más menos es increíble pero cierto este ha sido un jugador muy importante Dylan Brooks para este equipo de Houston es real está jugando bien la verdad que está jugando muy bien y ha sido sorprendente verlo tan bien porque uno lo conoce a Dylan Brooks sabemos de lo que es capaz pero está jugando especialmente bien es curioso lo bien que está jugando Dylan Brooks la verdad que sí estoy de acuerdo por otra parte Indiana la caída de Halliburton sí, 100% claramente que lo más sorprendente de Indiana es lo mal que está Halliburton ¿qué le pasa a Halliburton? que está tan mal el año pasado fue un jugador increíble que bueno nos dejó a todos somnubilados y este año desastre la verdad que sí muy regular mayoría de partidos malos la verdad es que muy de acuerdo con eso la mayor sorpresa es lo mal que ha jugado Halliburton sin lugar a duda sin lugar a duda por otra parte en Clippers bueno el surgimiento de Power sí los Clippers son muy positivos Clippers es es una sorpresa en sí misma verlo arriba Clippers es una sorpresa en sí misma que está buenísima me hace mucha ilusión que Clippers esté tan arriba porque juega muy bien defiende muy bien tiene un esquema de juego muy claro realmente lo hace de gran manera y la verdad es que sí Norman Powell dentro de ese esquema y todo ha estado muy bien la verdad me ha gustado mucho y creo que el surgimiento de Norman Powell es una de las claves también para esto en el costado ofensivo Clippers no tiene mucho fuego ofensivo y Norman Powell le da un poquito de eso la verdad que le da un poquito de eso dentro de lo que es un equipo que defiende muy bien necesitan puntos también y Norman Powell da todo eso así que el surgimiento de Norman Powell sin duda alguna la sorpresa más grande de Clippers podríamos llegar a decir que sí la verdad que podríamos llegar a decir que sí por otra parte si entra la lista debe ser Lakers y así es y la mayor sorpresa dicen desde aquí que es Anthony Davis tomando la antorcha puede ser no digo que no pero a mí no me sorprende a ver Anthony Davis es un jugadorazo no me sorprende que de a poquito vaya tomando la batuta del liderazgo del equipo no es algo que me sorprenda demasiado a mí lo que más me sorprende de Lakers es la defensa lo mal que está defensivamente Lakers es algo que me sorprende un montón porque yo bueno en ofensiva está muy bien Lakers eso también es sorprendente eso también es bastante son la cuarta mejor ofensiva de la NBA son también la cuarta peor defensa y esto no son no lo digo yo o sea son datos son datos objetivos de la realidad eso para mí es lo más sorprende de todo que sea un equipo tan dispar porque los últimos años no había sido eso incluso en temporadas malas y todo Lakers defendía bastante bien y que se haya caído la defensa de esta manera me sorprende y que el ataque haya mejorado me sorprende lo que sí también Lakers ha tenido un calendario bastante fácil y esto no lo digo yo tampoco esto lo dice la estadística también eso lo dice la estadística también en promedio de victores de los equipos que ha enfrentado cuando lo hemos visto enfrentarse equipos un poco más fuerte capaz que ahí la defensa cae más todavía y el ataque cae un poquito no lo sé pero sí que es sorprendente la disparidad de ataque y defensa de Lakers es muy sorprendente y lo mal que defiende eso es lo que a mí más me ha sorprendido porque yo esperaba que Lakers por lo menos sea un equipo medio decente defensivamente y la verdad que el equipo está mucho peor que el año pasado defensivamente mucho 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 peor así que veremos veremos qué pasa con ellos de aquí en más pero eso para mí no me sorprende demasiado la verdad es buenísimo Anthony Davis la verdad por otra parte en Grizzlies Jalen Wells estoy de acuerdo este chico es una sorpresa brutal pick 39 del draft pick 39 rookie está jugando bárbaro siendo titular defiende bien tira bien ataca bien o sea hace todo bien es inteligente o sea increíble lo de este chico Jalen Wells increíble a decir verdad ha sido la mayor sorpresa de Grizzlies sin lugar a dudas pero lejos sin lugar a dudas es increíble no lo tenía nadie para el rookie del año no lo tenía nadie todo el mundo hablaba bueno de Rizager de Shepard de Daltonet hablábamos mucho obviamente porque sabemos que la edad y todos los años de jugo en preparatoria obviamente lo ponían ahí como para tener un impacto inmediato lo mismo pasaba un poco con Zagidi que también o sea uno lo veía con un impacto mucho más inmediato por ahí de Klingans hablaba un poco habían un montón de jugadores por allí pero de Jalen Wells no lo tenía nadie y la verdad que se la estaba rompiendo toda es la realidad gran 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 deporada de Jalen Wells por otra parte Miami Heat que Tyler Hero del salto está jugando muy bien también Hero está jugando muy bien es real la verdad que es real 100% me ha encantado el principio de temporada de Hero no ha sido un equipo muy sorprendente en general Miami no ha tenido sorpresas así brutales pero sí que es cierto que bueno podemos coincidir en que Hero ha dado un salto interesante y que puede ser una sorpresa sí podría llegar a ser la verdad que podría llegar a ser es real buenos porcentajes 25.9 puntos la verdad que está muy bien realmente está muy bien realmente está muy pero que muy bien Milwaukee por otra parte la defensa de AJ Green bueno de Milwaukee sí sorprenden muchas cosas pero bueno AJ Green se han convertido en los últimos partidos en un jugador importante para Milwaukee la verdad que no está mal verlo de esta manera no está mal es real o sea necesitaba un 3-ID por ahí el equipo necesitaba alguien por ahí que no tuviera mucho de la plata en sus manos que estuviera para ahí toda una esquina para tirar 2x3 y que en defensa lo haga medio bien y AJ Green como que se ha ganado un poquito ese lugar es mérito de AJ Green y es mérito de Doug Rivers un poco también que le pegamos bastante a Rivers pero la verdad que la evolución de AJ Green ha sido en parte un mérito de él también así que mis 10 mis 10 para para AJ Green en este caso que sí la verdad se ha convertido en una figura interesante el equipo por otra parte Minnesota Timbers los triples de Anthony Edwards sí y lo mal que está para mí lo peor de Minnesota Timbers es la defensa también cómo pasó este equipo de ser el mejor equipo defensivo el año pasado a ser este equipo horrible en defensa este año eso es lo que más me sorprende a mí Minnesota que Anthony Edwards esté teniendo tanto triple también sorprende un poco la verdad las cosas como son pero sí que es cierto que bueno para mí qué sé yo lo de los triples está bien o sea sí buenísimo pero lo que más me sorprende claramente claramente es la defensa de este equipo que se ha caído a pedazos no sé si capaz que este artículo está nombrando sorpresas positivas creo que está nombrando sorpresas positivas más que nada según lo que veo pero para poner alguna negativa también porque a veces son negativas las sorpresas la verdad que la defensa se ha caído y eso es sorprendentemente malo New Orleans bueno Brandon Boston sí ha sido una gran sorpresa de ni jugar en Clippers ha tenido una muy buena participación en New Orleans y bueno New Orleans está dando la oportunidad a todos a partir de las elecciones que ha tenido bueno incluso el partido ayer hemos visto que la verdad que pasan cosas muy raras con New Orleans y el Free Peyton por ejemplo termina con 21 asistencias o sea es real es real que New Orleans ha estado complicado y bueno la mayor sorpresa puede ser Brandon Boston sorpresa positiva la verdad que sí por otra parte los Knicks Michael Bridges bueno sí esto esto es complicado los Knicks sorprendieron más de uno cuando miraron mayor cantidad de picks a cambio de Michael Bridges y eso parecía elevado aunque New York veía la de dos vías bla 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 la verdad que está complicado sí no todas son sorpresas positivas el MK Bridges ha sido una sorpresa negativa desde entonces ha parecido estar muy fuera de forma registrando su porcentaje es más bajo con diferencia línea de 3 puntos está teniendo 30% de 3 puntos y 63% de línea de tiros libres es como que ha cambiado un poco el tiro y la verdad es que ha implorado y es una sorpresa muy negativa muy negativa porque uno lo tenía a Bridges como un gran 3 ID y el 3 como que se le está yendo un poco la verdad es una sorpresa negativa uno podía llegar a esperar un poquito más de él la verdad las cosas como son Oklahoma City bueno a Jaime Mitchell sí lejos lo que está jugando Jaime Mitchell no tiene ningún sentido está muy bien el chico que también fue un rookie pick 38 fíjense que dos de los mejores picks de la temporada son el pick 38 a Jaime Mitchell y el pick 39 a Jalen Wells que seguramente si uno hace el top 5 de mejores rookies hasta ahora y los dos deben estar ahí Jalen Wells seguro y Mitchell no sé pero si uno hace top 5 no sé top 7 seguro la verdad que está muy bien está jugando muy bien y es una sorpresa muy positiva también para Oklahoma la verdad que sí las cosas como son las cosas como son por otra parte Orlando Magic Franz Wagner sí no me sorprende la verdad pero está increíble está increíble la verdad Wagner está increíble sobre todo con la ausencia de Banchero la verdad que se ha puesto el equipo al hombre está jugando increíble Franz Wagner es verdad o sea brilla bajo los reflectores así tal cual 100% 100% realmente 100% estoy de acuerdo en eso del que Banchero seleccionó Wagner aumentó su producción 25 con 8 puntos bien digo 6 con 4 rebotes 6 con 4 asistencia la verdad que sí totalmente 100% Wagner la está rompiendo toda por otra parte en Filadelfia bueno sorprende para mal todo ¿no? todo podríamos decir que la sorpresa positiva es McCain que está jugando mejor de lo que uno esperaba pero la verdad que la sorpresa que rompe los ojos es lo mal que están esa es una sorpresa brutal nadie se lo esperaba que estuvieran tan mal uno se esperaba que pudieran andar por ahí medio mal o lo que sea que se yo Milwaukee por ejemplo arrancó muy mal pero ya está bien ya está bastante correcto Milwaukee dentro de todo está ahí está en playoff directo está en sexto ¿no? está en playoff directo o sea ya se ha recuperado uno podría esperar de Filadelfia que arranquen un poquito mal pero ya está o sea se tiene que recuperar y la verdad que no la verdad que es un horror este equipo es desastroso y hay caos por todos lados o sea desastre desastre total en Filadelfia evidentemente Phoenix la sorpresa el colapso sin Durant también me sorprende un montón a ver uno sabe que Durant es muy bueno ¿no? pero Phoenix Sun sin Durant ha perdido todos los partidos últimamente como seis consecutivos o sea uno puede llegar a esperar que pierda más partidos de los que gane Phoenix sin Durant incluso puede ser que sí puede ser que pierda más de los que gane pero así todo o sea que pierda todos los partidos es raro es un colapso que es extraño un poco y sí que rompe un poco los ojos estoy de acuerdo con esto es sorprendentemente malo Phoenix Sun sin Durant es sorprendentemente malo las cosas como son siguiente Portland los problemas de tiro de Abdihan puede ser a ver Portland dio una primera ronda por Abdihan pick 14 fue el año anterior Bob Carrington terminó haciendo ese pick pero fíjense ustedes con ese pick 14 podrían haber elegido a Bob Carrington que es buenísimo aunque los Blazers no necesitan un base así que un base por ahí no era lo ideal pero podrían haber elegido por ejemplo a Tristan Da Silva que es muy bueno a Dalton Ned que es muy bueno después bueno a Ryan Dan que es muy bueno yo que sé a cualquiera de esos la verdad terminaron traspasando ese pick por un Denny Ardija que venía a hacer una muy buena temporada así pero este año todavía no está para mí fue un buen traspaso y creo que lo sigue siendo a que quede claro pero por ahora no ha pagado a Dija con regularidad y con actuaciones como para que valga la pena a este momento al menos haber dado ese pick de primera ronda para mí por lo menos todavía le queda un poquito más pero bueno vamos a ver qué pasa pero sí hasta ahora ha sido decepcionante la verdad no ha estado nada bien Sacramento Kings los tiradores peores que nunca sí Sacramento tiene problemas por todos lados la verdad Sacramento es sorpresivamente malo en todo sentido también ya desde hace un tiempo pero sí o sea el equipo está tirando mal el equipo está tirando mal 29,9% Kegan Murray 29% en este caso Kevin Werther McDermott 32% Malik Monk 35% es real o sea es real que Sacramento está jugando muy mal en ataque no tiene ya esa explosividad que tenía hace un par de años y la defensa es peor todavía entonces complicadísimo Sacramento la verdad es extremadamente malo el equipo por otra parte San Antonio Harrison Barr jugador de la semana sí tal cual la verdad que sí o sea es sorprendente San Antonio la última semana ha sido sorprendente y Harrison Mars ha sido especialmente sorprendente también la verdad que ha estado muy bien la verdad que ha estado muy bien Harrison Mars ha jugado bien o sea el jugador de la semana lo tomaba un poco a chiste y todo no sé si se lo merecía al 100% pero estaba ahí o sea era para ser uno de los jugadores de la semana sin duda San Antonio además en ese interin le ganó a Oklahoma le ganó a Warriors o sea lo hizo muy bien y Harrison Mars jugó muy bien o sea sí es sorprendentemente bueno lo de San Antonio Harrison Mars en particular y el equipo en general es francamente bueno sorpresivamente bueno como decía anteriormente sí la verdad me ha gustado muchísimo por otra parte Toronto Abraje encuentra su forma ha jugado bien Abraje para mí Toronto es bastante sorprendente en líneas generales hay un montón de jugadores que están jugando sorprendentemente bien Abraje es uno Barre está jugando bien también Jacob Pott le ha sido sorprendentemente bueno también pero sí Abraje está atiendo bueno y Grady Dick yo hubiera puesto a Grady Dick la verdad Dick está jugando para hacer los últimos partidos Grady no han sido por ahí tan buenos pero anteriormente sí estaba muy bien para mí por ahí anda la cosa pero sí Abraje también está bien o sea está jugando a buen nivel Yuta por otra parte brutal estilo de la línea defensiva dicen por aquí bueno no ocupemos a Colin Sexton de esta sorpresa pero está haciendo todo lo que puede para compensar a sus compañeros que bueno solo lanza ladrillos es verdad o sea que Yontosh no está jugando bien Clarkson tampoco o sea es real no está bien el equipo desde el tirón no está nada bien pero en general la verdad que tampoco Yuta está nada bien al igual que Wizards pero acá ponen como algo positivo la recuperación de Jordan Poole está jugando bien Jordan Poole es verdad o sea no está tan mal para lo que es Wizard desastroso no está tan mal dentro de todo no está tan mal la verdad no había muchas razones para creer que las cosas salían diferente a temporada pero hasta ahora el jugador de 25 años está jugando a un nivel más alto que nunca sus estadísticas están sobrecargadas con los mejores resultados de su carrera incluido 21 con 2 puntos 4 con 1 asistencia 18% en eficiencia y 60 con 9% de tiro real está muy bien la verdad ha encontrado cierta regularidad Jordan Poole está jugando a buen nivel así que bueno estas han sido las mayores sorpresas de cada equipo algunas positivas otras no tanto pero bueno por ahí va la cosa en el mundo de la NBA reitero cuando van más o menos unos 15, 16, 17 partidos jugados de temporada hasta este momento si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda a ver de un montonazo si están en desacuerdo con alguna de las sorpresas o creen que debería haberme mencionado otra o lo que sea lo dejan por allí abajo y lo charlamos en los comentarios muchas gracias a todos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima